¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es la felicidad? O mejor aún, ¿has escuchado la frase felicidad total? Entre tantas palabras, promesas y propuestas que recibes a diario a través de los medios masivos, incluyendo internet, estamos seguros de que este video será valioso para ti. Acompáñanos porque hoy vamos a explorar un tema ancestral y te vamos a dar ideas aplicables que tienen el potencial de cambiar tu vida. Hola, soy Víctor Toscano y he creado este canal de Víctor Toscano TV para publicar constantemente videos que giran en torno a tres temas principales, desarrollo personal, comunicación y liderazgo. Hola, yo soy Víctor Pérez, soy el socio de Víctor Toscano y quiero destacar que nuestros videos van enfocados a solucionar problemas de la vida real. Así es, nosotros siempre tratamos de darte consejos e ideas prácticas para que tú puedas adquirir las habilidades específicas que te ayudarán a mejorar tu vida. Entonces, veamos cómo estos tres elementos que te mencionamos al comienzo te pueden ayudar a vivir una vida más feliz y más llena de logros. Lo primero es el desarrollo personal, que te mantiene vivo, avanzando, tomando acciones enfocadas en los asuntos principales y vitales para el buen funcionamiento y la mejora de tu vida. Para esto, nosotros dividimos el crecimiento personal en tres partes. Uno, tu salud, resistencia y flexibilidad física, porque estos elementos son clave para que puedas tomar acciones decisivas para lograr tus metas. Mantener niveles altos de entusiasmo y energía, sentirte vivo y utilizar tu cuerpo como una herramienta para experimentar felicidad, confianza en ti mismo, para que puedas después compartirla con tus seres queridos y con el resto del mundo. Número dos, tu salud psicológica, porque cuando dominas tu mente, te conoces, te entiendes y te amas a ti mismo. Tú eliges cuidadosamente tus pensamientos, tu actitud y tu conducta para aspirar a ser una persona positiva. Tú tienes el control de tu vida y la diriges para obtener grandes logros. Y número tres, el ejercicio de tu conciencia, que tiene que ver con saber respirar profundamente para enfocar tu atención en el aquí y el ahora, poder relajar tu cuerpo fácil y rápidamente, ser capaz de limpiar tu mente de pensamientos, tener la capacidad de controlar el estrés en vez de que éste te domine a ti, gracias a que aplicas técnicas probadas de relajación y control de las emociones. Y además, haces meditación de manera continua para mejorar tus habilidades de concentración y enfoque. Entonces, en nuestro canal, tú puedes encontrar muchos videos relacionados al crecimiento personal, donde exploramos temas de bienestar, control emocional, autoestima, hábitos positivos, entre otros. Todos estos videos te los entregamos de forma gratuita. Una vez que te suscribas a nuestro canal, podrás explorar nuestra colección que aumenta cada semana y ya cuenta con más de 200 videos. Eso es bastante material valioso que tú puedes obtener sin ningún costo. Totalmente de acuerdo. Y al ver nuestro canal, te darás cuenta de que el tema que más frecuentemente abordamos es el de comunicación. Esto es porque creemos que la comunicación es uno de los pilares fundamentales para que tú desarrolles relaciones significativas con los demás, alcances tus objetivos de vida y seas feliz. Es por eso que también te ofrecemos un curso completo de Introducción a la Oratoria Moderna, que es absolutamente gratuito y que se compone de una serie de 10 videos. Este curso lo puedes encontrar como una lista de reproducción aquí en nuestro canal de YouTube. El último punto es el liderazgo, que nosotros definimos como la habilidad que tú puedes desarrollar para inspirar a otros a través de tu iniciativa y tus acciones positivas. De esta manera, tú puedes aprovechar la oportunidad que la vida te presenta para cautivar, inspirar y servir de guía a los demás. Suscríbete, activa las notificaciones haciendo clic en el engrane o en el icono de la campana y recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video. Estamos subiendo mínimo uno cada semana. Así es, y en algunos de nuestros videos encontrarás sorpresas, como la descarga gratuita de guías en PDF, libros electrónicos, audios, test y descuentos para el curso avanzado que ofrecemos en técnicashablarenpúblico.com. Acompáñanos en este viaje trascendental a través de la espiral ascendente de tu desarrollo personal. Continúa mejorando tus habilidades de comunicación con los consejos y técnicas que te aportamos y así podrás cautivar a las personas que interactúan a diario contigo. Desarrolla y domina tus habilidades de liderazgo para que trasciendas inspirando a otros a través de tu proyecto de vida. Te saludamos tus amigos Víctor Toscano y Víctor Pérez. Suscríbete ya. ¡Gracias!